Música Estamos aquí en Baja California, vamos a entregar esta modernización de la autopista que va de Tecatea del Sausal 77 kilómetros que prácticamente permite ahora que se ahorre la mitad de tiempo de una hora y cuarto a 40 minutos este recorrido y que pasa además por la región del Valle de Guadalupe donde están los viñedos más grandes y más importantes del país En esta administración nos trazamos mejorar la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura carretera Son 52 autopistas con una extensión de 3 mil kilómetros las que prácticamente estaremos dejando como legado de esta administración Y yo solo quiero decirles, aquí dejo mi corazón con ustedes, un abrazo fraterno para todas y todos ustedes